¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo punto de vista. Hoy queremos agradecer la gentileza del ministro Nicolás Cataldo Astorga por atendernos en una agenda apretada que además se vio alterada por los problemas que tuvo la llegada de los aviones al aeropuerto de Balmaceda, pero bueno, eso es parte del pasado. Hoy está acá en Coyay que ha tenido, como les reitero, una agenda bien ageteada. Estuvo también en Puerto Aysén con los apoderados, padres y madres y comunidad educativa de la Escuela Despertar. Lo propio hizo hoy con gente de la Escuela España, así que vamos a hablar de eso y otros temas con el titular de Educación. Ministro, bueno, era una deuda pendiente decirle de manera directa tanto a la gente de la Escuela Despertar como a la Escuela España. Costó, pero salió. Finalmente hay soluciones relativamente dignas o mejores a las que tenían ellos para esta transición que van a hacer tanto en Puerto Aysén como en Coyay que para contar a futuro con nuevas escuelas. Me imagino que quedó zanjado el tema. ¿Cómo fue finalmente el poder comunicar a ambas comunidades esto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Saludar a todos quienes nos están viendo acá en la región de Aysén. Mira, yo creo que tiene mucho valor el diálogo con las comunidades porque uno no siempre tiene todo lo que quiere en el momento en que lo quiere, pero lo importante es cuando los compromisos se sostienen y estos se van cumpliendo. Es clave en el proceso de recuperación de confianza. Estamos hablando que en la Escuela Despertar lleva más de una década de lucha, digamos, por tener su infraestructura definitiva. En el caso de la Escuela España es más de una década. Sucesivos gobiernos, gobiernos locales, porque hace poquito nomás se traspasó la educación a los servicios locales, gobiernos nacionales que también se han involucrado en esto y no hemos logrado dar los pasos definitivos. Ayer con la Escuela Despertar, con la comunidad educativa, con los padres madres apoderados, esencialmente tuvimos un buen diálogo. Fueron, yo diría, que más de una centena de personas las que estaban ahí, entre dirigentes sociales, además, que estuvieron acompañando, los parlamentarios, en fin. Y yo diría que se tomaron dos decisiones que son críticas. La primera es que en el proceso de transición se descarta la posibilidad de moverse a otro lugar distinto al de la escuela actual. Por tanto, la comunidad va a permanecer en Despertar, donde ya se están haciendo mejoras por parte del servicio local, mejoras que están ocurriendo desde que se interrumpieron las clases por el receso de invierno. Y esperamos continuar haciendo mejoras durante todo lo que reste de tiempo hasta llegar a la instalación de una escuela modular que va a ser la solución de contingencia, que optó la comunidad por tener. Nosotros concurrimos a ese acuerdo también, pues compartimos que ese es parte del diseño ideal, lo que significa que igual esto requiere un tiempo. Yo fui muy claro también con la comunidad en decirle, mire, esto es más gestión, es menos magia, digamos. Entonces, claro, que la empresa se demore 120 días en instalar el modular no significa que esté habilitado en 120 días. Hay permisos, hay proceso administrativo, certificaciones que tenemos que obtener, no sé, la recepción final de obra, las certificaciones de SEC para todo el tema del gas, la electricidad, en fin. Elementos que son esenciales y claves para otro elemento que es muy importante, que es la obtención del reconocimiento oficial para que puedan impetrar subvenciones, es decir, recibir el financiamiento por los estudiantes. Por lo tanto, ellos conscientes de los tiempos, nosotros planteamos 14 meses como un plazo máximo, puede que sea un poco más corto el proceso, pero ese es un plazo máximo que es razonable poder poner sobre la mesa. Yo fui muy claro en decir, miren, yo jamás les voy a decir algo que no vamos a cumplir. O sea, comprometernos para que salgamos bien de una reunión es pan para hoy, hambre para mañana. Y es más pérdida de confianza, es menos confianza en los procesos, con más conflictos. Por lo tanto, yo prefiero decirles la verdad y que estemos todos conscientes de eso y que vayamos juntos en ese camino. Yo creo que hubo una muy buena recepción de parte de los apoderados, digamos, comunicado directamente con la presidenta del Centro General de Padres, con Andrea, si no me equivoco el nombre de ella, Andrea Payacar, exacto, con quien intercambiamos teléfonos para poder mantenernos comunicados en caso de que exista algún problema, cualquier alerta que quiera levantar y no tener que darnos la vuelta completa. restablecer el vínculo con la Ceremia, eso es clave. Agradecer, por cierto, también al gobierno regional la disposición de colaboración en esto, al municipio también. Pero entonces se descarta la opción de Aysén Chiquito o Ex-Sinaí, ¿no? Y nos quedaremos entonces en Despertar mientras se construye la escuela modular que va a estar en el Politécnico que está al lado. Y una vez que se muevan a la modular, se iniciarían las obras porque habría que demoler, despertar y empezar la construcción de la escuela definitiva. Ese es en términos generales el acuerdo que tomamos el día de ayer. Y en el caso de Escuela España, esto ocurrió hace un par de semanas atrás cuando las apoderadas se tomaron la sede del GORE. Claro, ese día en la mañana, muy temprano, me llama la gobernadora y me dice, oye, tengo un problema, pasó esto, me cuenta, yo le digo, ¿podemos hablar? Sí, no hay problema. Entonces ahí ella llegó al GORE, nos comunicamos, en altavoz me tocó conversar con ella, la directora subrogante de la escuela. Recordá, eso fueron 16 minutos, 40 segundos de conversación, donde nosotros nos comprometimos a apresurar un proceso administrativo que era la autorización para poder hacer el arriendo. Eso salió en tiempo récord, la verdad es que lo hicimos en muy poco tiempo. Y hoy día ya fuimos a las dependencias nuevas, que es donde está el hotel antiguo, el ex hotel, que fueron dependencias de la Universidad de Isena hasta hace poco. Muy buenas por lo demás. Buenas dependencias, o sea, mira, yo veía las caras de los apoderados, por ejemplo, cuando entramos a los baños, muchos de ellos se emocionaron, hasta las lágrimas, porque son condiciones dignas, o sea, donde uno mide la dignidad. Bueno, en todo, pero en particular en los servicios higiénicos, donde hacemos nuestras necesidades, donde estamos ahí sin que haya olor, sin que los artefactos estén deteriorados. La presidenta del centro estudiante, que es una preciosura, me dice, y tiene vidrio, tiene espejo. Siempre había querido tener espejo para poder mirarme, peinarme, qué sé yo. O sea, un encuentro maravilloso. Pero las salas, amplia, con termopanel, las ventanas, aislándonos el ruido, también aislándonos el sistema eléctrico en regla. En fin, áreas verdes alrededor que pueden ser utilizadas para que los niños salgan al patio, jueguen, hagan actividades, aparte de estar en las salas de clase. O sea, otra cosa, todos están muy emocionados, muy contentos. Hoy día sí hay un proceso, que es que una vez que se firme el contrato, según el servicio local está negociando los detalles del contrato final, son 40 días los que tiene el arrendatario para hacer las adecuaciones a la infraestructura. Son adecuaciones, no reparaciones, sino que adecuaciones de infraestructura, por ejemplo, algunas separaciones, pues salas muy grandes, hay que achicarla, para hacer subdivisiones, cosas de ese tipo, digamos. Son 40 días las que tiene para que pueda entregar ya el edificio en su condición definitiva, digamos, para que sirva como plan de contingencia. Y con eso iniciar el traslado, el servicio local comentaba, de hecho que tiene contratado ya un servicio de transporte y de embalaje para poder hacer los traslados. Entonces tampoco es la comunidad la que va a tener que empezar a guardar sus cosas, sino que esto va a estar provisto desde el servicio local, lo que es una comunidad también importante para la escuela, y esto nos lleva a la otra discusión que tiene que ver con el proyecto definitivo. También es algo que hemos conversado con el gobierno regional, el gobierno mantiene su disposición de cofinanciar esto en un 50%, así que vamos a trabajar en esa dirección. Esto requiere ser reevaluado necesariamente, el proyecto está en perfil ya con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entiendo que de aquí a 10 días más debería estar la autorización para poder continuar con este proceso. Además estamos explorando algunas metodologías de inversión distintas que son parte de lo que nosotros estamos explorando como Ministerio en la nueva política de infraestructura, que es algo que estamos ensayando ya con la escuela de Juan Fernández. Ahí aceleramos el proceso, de hecho en la metodología tradicional, ese proyecto iba a partir en febrero del 2026, con la metodología que estamos proponiendo nosotros, y vamos a entregar la escuela en febrero del 2026. Entonces ahorramos dos años completos de procesos y ya vamos a poder entregarle a Juan Fernández la escuela del 2026. Entonces estamos evaluando cómo transitamos a ese mecanismo de inversión distinta y lo conversamos con la gobernadora. ¿Y la Comunidad de Escuela España se mantiene en el lugar de la exotelsa hasta que, por supuesto, de hecho la autorización de arriendo que recibió el servicio local es por cuatro años, una vez que se inicia el proceso de arriendo. Entonces debería ser un plazo más que suficiente para zanjar no solamente las observaciones, sino que la materialización misma del proyecto de inversión. Perfecto. Lo dejo en el ex lugar que ocupaba la Universidad de Aysén para que nos pueda dar una opinión ministerial, Ministro Cataldo, respecto a lo que pasó con la Universidad de Aysén y la situación actual del plantel estatal, que tiene un administrador provisional que ha ido zanjando problemas que se heredaron, que quedaron y que hoy día, bueno, varios se judicializaron, pero la universidad no desapareció, más allá de la demonización que algunos hicieron de ella, sigue siendo un proyecto educativo muy potente. ¿Cómo lo ven ustedes desde Santiago lo que está ocurriendo con la Universidad de Aysén? Mira, lo primero es que la Universidad de Aysén no va a desaparecer. Primero, es una universidad estatal, es un proyecto especial para una región especial también, como la región de Aysén. No contamos con una oferta educativa de amplia gama, como pasa quizá en el centro de nuestro país, y eso es algo que tenemos que cuidar. En segundo lugar, para nosotros fue muy doloroso tener que definir, no fuimos nosotros exactamente, fue la superintendencia educación superior, pero fue muy doloroso tener que llegar a la decisión de tener un interventor, porque creemos firmemente en la autonomía de las instituciones de educación superior, y particularmente la universidad. Es parte de la quinta esencia de la universidad el dotarse de autonomía, estar por sobre los gobiernos de turno, estar por sobre miradas políticas o ideológicas, el ser efectivamente instituciones que están a disposición del conocimiento, de la innovación, del desarrollo, y aportando al desarrollo territorial. Sin embargo, obviamente, en la lógica de resguardar el proyecto, es que se tuvo que tomar esta decisión dolorosa. Tenemos una buena evaluación del desempeño del administrador provisional, o sea, ha habido ya un proceso de equilibrio financiero que se ha ido ordenando, incluso se están proyectando la apertura de nuevas carreras, me parece que va en la dirección correcta, espero que el trabajo del administrador provisional sea tan bueno, que en un corto plazo podamos ya superar al administrador provisional y pasar a un proceso de elección, como corresponde según los estatutos orgánicos de las nuevas autoridades de la universidad. Es parte del proceso en el que se está, evidentemente el tener que ir a una definición del administrador provisional nos hablaba de una situación crítica en términos financieros, que evidentemente tiene relación con, mira, el correcto equilibrio entre ser una universidad compleja y tener una primera etapa de orientación a lo formativo en términos de docencia. Yo creo que ahí hubo un desajuste, que por cierto hay que revisar y mejorar, porque claro, una universidad como la Universidad de O'Higgins, que nace más o menos en el mismo tiempo que la Universidad de Aysén, logra rápidamente transitar hacia la complejidad, porque tiene una captura de oferta, o más bien demanda, por carreras que permiten un equilibrio financiero. Si finalmente la universidad ha dado el autofinanciamiento, más allá de los aportes estatales que llegan, dependen en gran medida de la docencia. Y en ese sentido entonces, claro, una universidad de O'Higgins tiene más capacidad porque está en una zona mucho más densa en términos demográficos. Incluso con la región metropolitana a 45 minutos. Digamos, entonces son millones de personas, son cientos de miles de posibilidades de estudiantes que entran. De hecho, ha ido ampliando carreras, muchos son estudiantes de la región, ha logrado retener, incluso como profesionales en la región, cerca del 90% de los egresados quedan trabajando en la misma región de O'Higgins. Distinto en el caso de Aysén. Es un proceso que tiene que ser más paulatino porque es una región más densa, o sea, menos densa en otra escala. Y además es gigantesca. La región de Aysén es como ir de Santiago a la Araucanía, en términos de extensión territorial, pero con mucho menos población. Entonces, se requiere pensar de una forma distinta, lo que no significa que la universidad de Aysén no tenga que transitar hacia un proceso de complejidad. Al revés. Precisamente para... A otro ritmo, sí. A otro ritmo y garantizando el equilibrio financiero. Entonces, es importante el desarrollo de la investigación, es importante diversificar los estudios para efectos de aportar al desarrollo regional. O sea, ¿dónde más se requiere si no es en territorios como Aysén o Magallanes, que son zonas extremas, que tienen esta complejidad de la desconexión territorial? Además, la región de Aysén es particularmente compleja en términos de conectividad. Polos de desarrollo que no están lo suficientemente bien desarrollados. Magallanes, por ejemplo, tiene muy claramente su mirada puesta en el hidrógeno verde, toda la orientación de la Universidad Magallanes, el Centro de Formación Técnica. O sea, la industria está transitando y mirando hacia allá en términos de formación de técnicos y profesionales para sostener la industria del hidrógeno verde. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que debe ocurrir en la región de Aysén? Tenemos una oportunidad además con el plan de zona extrema, el PEDSE, que está en manos del gobierno regional. Yo tengo la certeza de que la gobernadora va a abordar bien eso, pero tiene que enlazarse con el trabajo con la universidad. Entonces, es avanzar primero en consolidarla como institución que oferta carreras profesionales para el desarrollo territorial al mismo tiempo que vamos avanzando en complejidad. Pero nacer compleja de 0 a 100 trae como consecuencia un desajuste financiero porque los ingresos vienen principalmente de los procesos de docencia. Sin duda. Ahí se está trabajando para que eso se equilibre, como lo decía usted, ministro. El día 1 de enero empezó a funcionar acá, lo sacó del tema universitario, lo llevó a la educación tradicional, el SLEP, el Servicio Local de Educación Pública. No quiero compararlo con otras experiencias, pero acá naturalmente han habido algunas dificultades. ¿Qué evaluación tiene usted de la marcha que ha tenido el SLEP acá en Aysén? También usted lo dijo, una región muy extensa, 900 kilómetros desde Lago Verde hasta Villohiggins. Vienen ajustes, entiendo creación de oficinas territoriales para que la vocería de los territorios llegue de mejor manera. Bien dinámico todavía, ¿no? Por supuesto. Estamos en los primeros meses de vida de este servicio local. Yo diría que en comparación a lo que fueron los primeros meses de vida de los anteriores servicios locales, los 11 primeros, los que se instalaron desde el 2018 a la fecha, no tienen ningún punto de comparación. O sea, tanto Magallanes como Punilla Cordillera, como también el caso de Aysén, son experiencias muy distintas. Yo tengo una buena evaluación de lo que ha ocurrido acá, con todas las dificultades que pueda haber. O sea, primero, en el sector educacional, siempre hay problemas. Nunca se terminan de resolver unos cuando están empezando otros. Bueno, de hecho hablábamos al principio del despertar de España, que son evidencias de problemas de arrastre, incluso históricos, que exceden lo que ha ocurrido en estos siete meses. Pero hay que darle solución. Y de hecho, el hecho de que estemos hoy día avanzando en estas soluciones es ejemplo de lo que permite hacer un servicio local cuando están bien gestionados y bien administrados. Y es una tarea pendiente el lograr el proceso de descentralización territorial acá en la región. O sea, lograr montar las oficinas locales que ya están autorizadas. Ahora nos falta autorizar la contratación del resto del personal que falta para la dotación del servicio local, con lo cual se podría ya operacionalizar las oficinas locales. Son cinco que van a estar instaladas en la región. De hecho, sería la región con más oficinas locales a nivel nacional. De hecho, solo habrían dos servicios locales con oficinas, Magallanes y Eysen, por la realidad territorial. Y la proyección que nosotros tenemos es que este servicio local ya con un arraigo importante en el territorio, a mí me ha tocado verlo. O sea, las comunidades educativas valoran al servicio local. Se sienten cercanos, además, a su dirección ejecutiva. A nosotros nos parece que eso habla de un proceso que va en la dirección correcta, que tiene siempre espacios de mejora, obviamente, como no lo va a tener si llevamos recién siete meses desde que se traspasó el servicio educativo. Perfecto. Lo último, esto me lo pidió el Colegio de Profesores que se lo planteara, hay muchos docentes que están esperando un reajuste que todavía no les llega, que corresponde al año último de administración de los municipios. Entiendo que han habido conversaciones. ¿Quién finalmente va a pagar ese reajuste, por lo menos acá en Eysen, ministro? ¿El ex empleador de los profesores o lo va a asumir el SLEP? Mira, este es un proceso que ocurrió en particular este año con el traspaso. Tiene que ver con los bonos del proceso de cierre del reajuste del sector público. En algunos casos, todo depende de si los recursos fueron transferidos o no previo al traspaso. El razonamiento que ha habido hasta ahora es que aquellos lugares donde el traspaso de los recursos ocurrió previamente, son los municipios los que tienen que pagarlos. De hecho, ya hay el precedente de aquello, han habido instrucciones que se han dado en otros municipios. Por ejemplo, el caso Punta Arena ocurrió de esa forma, pero es algo que tiene que resolverse pronto. En eso hemos estado trabajando jurídicamente con la dirección del presupuesto, esencialmente, y con las propias instituciones municipales que, en este caso, tienen que servir como intermediarios, pero para resolver algo que ocurrió en el periodo en que ellos aún eran administradores. El punto es ese, ¿no? El hacerse cargo. De recursos que, además, han sido destinados por parte de la dirección del presupuesto para eso. Tampoco es que el municipio tenga que sacar recursos de sus bolsillos para poder pagar esto. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Sigue con su agenda, que ha estado apretadita. Buen regreso, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición especial de Puntos de Vista con esta entrevista al ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Puntos de Vista Puntos de Vista